para también ganar, a pesar de que intentamos, intentamos, nos encontramos en una cancha que estaba en el pasto bastante largo, y bueno, Forza Amarilla fue un rival durísimo para nosotros, nos complicó los 90 minutos, lo pudimos cerrar sobre lo último, pero fue trámite complicado y quizás mejoramos en el segundo tiempo, después de tirarle un poquito las orejas a los jugadores en el primer tiempo, por esto mismo que digo, de mermarnos un poco la confianza en los resultados anteriores, más algún error que cometimos, y bueno, pienso que de todas maneras nos llevamos a un triunfo justo, muy valioso, muy difícil, seguramente Forza Amarilla va a ganar muchos puntos aquí. Siguiente pregunta, Carlos Bravo, Radio Estrella. Profe, ¿cómo le va? Bueno, tres puntos, profe, que por allí le genera un poquito de tranquilidad a usted como director técnico del equipo, profesor. Pero al margen de aquello, profe, ¿qué conclusiones le deja tanto en el rendimiento individual como en el colectivo del equipo el día de hoy? Vivo, dé permiso. Mucho. ¡No pueden entrar ahí! Por acá, los colegas, ¿cómo? Las incomodidades no las generamos. No, 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 no. Te pedimos disculpas al profe. Bueno, la tranquilidad la mantuve siempre, ¿no? Uno cuando se respalda en el trabajo, en la confianza de los futbolistas, por más que obviamente uno quiere ganar y eso genera un poco de inconformidad, sobre todo las exigencias que tiene la parcialidad de Barcelona, pero lo he dicho muchas veces. Yo mantengo la tranquilidad cuando uno trabaja honestamente, está convencido de lo que hace, que sabe que tarde o temprano va a dar sus frutos y sus resultados. Una de las principales virtudes, nos supimos adaptar un poco al juego de fuerza amarilla y a la cancha, a pesar de que, repito, no pudimos generar todo el fútbol que nosotros estamos capacitados para hacer. Y si analizamos un poco la integración, hay muchos jugadores que son prácticamente nuevos en este año, que están haciendo sus primeras armas. Y en un equipo tan grande como Barcelona y con una parcialidad tan exigente como la nuestra, es difícil para ellos. Y hoy hicieron un gran partido, Caiceditos, Quiñones, Campana, cuando le tocó entrar, bueno, hoy le tocó jugar a Aymar de vuelta, le tocó estar a Velasco, o sea, los jugadores jóvenes que hemos promocionado dieron una gran respuesta y seguramente su crecimiento irá en alza a medida que pasen los partidos y el crecimiento de su rendimiento. Y vuelvo a insistir, ¿no? En definitiva, creo que nos llevamos un triunfo muy justo por lo que hicimos durante los 90 minutos. Siguiente pregunta, Jofre Tomalá, de Radio Huancabilla. Guillermo, buenas tardes. ¿Sientes que el rival te hizo una buena estrategia, Lido? ¿Pensé que seguía 3 a 0? Sí, sí, indudablemente. No creo porque hayamos ganado 3 a 0 que esa fue la diferencia. Fue un rival durísimo, complicado, que no nos sorprendió nada, porque sabíamos que empleaban fútbol directo, con mucha pelota larga hacia Penayo, buscan la segunda pelota, intentan explotar la velocidad de Bonilla y de esos futbolistas de la mitad para arriba. En el primer tiempo cometimos algún error que estuvo muy atento máximo, más allá de habernos generado alguna situación, fue por errores propios y no por virtudes de Fuerza Amarilla. Y bueno, lo tratamos de corregir, sumado a que tuviéramos más volumen futbolístico, más tranquilidad para manejar la pelota, a pesar de esa oposición de Fuerza Amarilla, que nos aglomeraba mucha gente y se hace difícil. Pero después encontramos un gol, como les había dicho a los futbolistas, seguramente no iba a abrir los caminos, porque Fuerza Amarilla iba a cambiar su estrategia y tenía que salir a buscar y no iban a quedar espacio. Y fue así como ocurrió hoy, compartimos dos goles más, podíamos haber compartido alguno más, pero vuelvo a lo del inicio, no me creo que esa fue la diferencia en el partido, porque Fuerza Amarilla fue un rival durísimo. Últimas dos preguntas, Mauricio Ortega para su retar. ¿Usted considera que todo esto le da un poquito de mayor realce, de fortaleza al plantel, agarrar confianza y tener un marcador amplio como el día de hoy, cosa que no se vea en los anteriores partidos? Sí, indudablemente los resultados fortifican la parte anímica de los futbolistas, ¿no? Por más que nosotros trabajamos mucho en eso, el tener algún resultado adverso merma la confianza de los jugadores. Y sobre todo, repito, por algunos jóvenes que tenemos integrando el equipo, que son unos cuantos, y que a medida que van consiguiendo resultados, se van fortaleciendo, ¿no? Así que es un resultado muy importante, una cancha muy complicada, muy difícil, con muchísimo calor, muchísima humedad. Y bueno, vuelvo a insistir, corregimos algunas cosas desde el entretiempo, con algún tiróncito de oreja de los futbolistas, lo que vivíamos hacer, y bueno, pudimos encontrar los goles, que en definitiva es el cambio táctico más grande que hay dentro de un partido. Última pregunta para Leonardo Mora, CRM. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. De pronto va a hablar con Guachito Vera, porque es un buen jugador, pero muy efusivo, ya en dos partidos lo han buscado y se ha hecho sacar amarilla, de pronto es algo que mejorar y va a conversar con el jugador. Sí, obviamente, Vera es un jugador que siempre es de los más cortados, ¿no? A pesar de que ustedes no lo tuvieron en cuenta, el partido anterior con Católica, que es uno de los equipos que a nosotros nos gusta más cómo juega, lo que propone, de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta del fútbol, nos cortó muchísimo, generó muchísima falta y Vera fue uno de los más golpeados. Y hoy también, y a veces no debemos generar esa respuesta porque nos terminan sacando tarjeta y a veces, desde mi punto de vista, se debería proteger más a lo que intentan jugar. Pero el fútbol también se hace fuerte, hay roces, es un deporte de contacto y hay que saber recibir a veces esos golpes y estar tranquilo. Seguramente él viene de algunas lesiones, que él pasó una semana complicada con nosotros esta semana por la inactividad que él viene teniendo el año anterior y que le va a costar agarrar ese rodaje y esa continuidad durante los 90 minutos. Ya le sucedió con Católica que nosotros lo mantuvimos y los últimos 15 minutos mermó mucho su rendimiento y nosotros lo sentimos. Y bueno, producto de ese cansancio y bueno, de esa falta que él genera, a veces se indispone un poco, pero es una cosa que tenemos que hablar con él y que seguramente lo va a mejorar porque es un gran muchacho.